Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial que se registra en la CA 13 Mucha atención, un accidente ha dejado al menos 8 personas heridas Un accidente de tránsito en la carretera CA 13 Que del progreso conduce hacia Tela Preste atención, tome precaución si usted va por esta vía Porque se reportan al menos 8 personas accidentadas, lesionadas en accidente vial Registrado precisamente en la carretera CA 13 En HCH Nocturno le vamos a estar ampliando más sobre esta información Y lo que ha ocurrido en este sector Pero mucha atención también a este informe ¿Qué es? ¿Qué es?